Muy buenas noches, buenas noches a los amigos que nos están viendo hoy sábado, nueve de la noche, aquí en T2, también a la gente que nos está viendo, o que nos va a ver, o nos vio ayer, el domingo a las doce del día. Y el saludo especial para este horario, muchachos, del martes a las cinco de la tarde, que es muy familiar. ¿Usted sabe que es el día que yo lo veo? Es el día que yo habitualmente saco para ver el programa, me encanta verlo los martes. Un saludo para toda la gente linda que nos está viendo, gracias por seguirnos en redes sociales, por siempre apoyarnos, por estar en todas las secciones, Marce. Tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube. Oiga, en Facebook tenemos Retro Sin Complejos. Retro Sin Complejos. Para que usted vea esa sección, ahí está la sección Retro. Tenemos la voz de Sin Complejos, que estamos en San Isidro, en Parrista, y estamos buscando lugares, así que llamen al 61281314. Aquí está el número. Aquí está el número. Ahí está el número. Y muy importante, René, la otra sección, la sección Retro. Agradecerle a mucha gente que se ha metido. De verdad que ha sido increíble la reacción. Marce, vea, y antes de saludar a la fe, le voy a contar un chisme. Uy, eso me encanta. Un chisme cachito. Usted sabía que aquí en estas instalaciones fue donde se hizo la fiesta de bautizo de José. Ah, sí, claro. La fiesta de bautizo de José. ¿De José? Posiblemente. ¿Y sabe cuántos años tiene esto? ¿97 años? Estaban estrenando el local. ¡97 años! Estamos en Chavelona, 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 Chavelona. Aquí estamos, 97 años de dar un servicio especial de buena comida, buena atención. Años, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en Omega, y en Omega se transmitía siempre desde acá. Había una, en los tiempos que estábamos en Omega, ahí salió el Chavelona, Chavelona. De hecho, el anuncio que tenemos en cinco plebos, es la voz de Jorge Hernández. Yo, Jorge Hernández, haciendo ese histórico anuncio, 24 horas, 24 horas, Chavelona, Chavelona. Usted nació unos mesitos después, ¿verdad? Sí, algo así. Yo sé que ni había nacido, ¿verdad? ¿Hasta ni había nacido? Pero felicitaciones a don Álvaro por este aniversario tan bonito, y para nosotros realmente saludar al público, muchísimas gracias, y además a don Álvaro por abrirnos las puertas de su negocio para estar acá una vez al mes, René. Una vez al mes. Bueno, hoy le damos la bienvenida a Motobodega. Motobodega. Vean, la Motobodega es espectacular. Les voy a comentar algo, ahora lo van a ver en el anuncio. Mi amigo Arturo, les voy a contar la historia rápidamente. Fue patrocinador toda la vida del programa Sin Complejos cuando estuvo en Canal 7 y en Canal 33. Él tenía una marca llamada Motocruiser. Vean las cosas que hicimos. Le dimos la vuelta a Costa Rica en vueltas ciclísticas con motos de él. Regalábamos motos, todo eso. Bueno, los tiempos han cambiado, ahora el cambio de línea y está trayendo motocicletas de alto nivel. O sea, darle... De alto nivel. Sí, no, no, y de alto nivel, o sea, porque puede haber de pocos... Esa tiene Yamaha, tiene ondas, pero esas pandilleras y que usted tiene de verdad que ver el anuncio ahora para que vean las redes sociales. ¿Dónde está Motobodega? Está ubicado cerquita de donde está mi taberna, dos, aquí en Guadalupe, incluso, 700 metros hacia el oeste. Ahí está ubicado. A usted que le gusta andar siempre bien vestida, ella anda apenas para andar en una moto, vea. No, 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 anda apenas para andar en una moto. ¿Qué quiere que se rompa todo el... No, hay que andar en pantaloncitos. Ah, en pantaloncitos. Ah, no, no, no. Bueno, muchachos, vaya y se toman un fresquito y se toman una sopita. No me diga, no me diga, ¿quién viene? Don Efraín, no me diga. Lo dejamos aquí. Claro que sí. Siéntase como en casa. Venga, don Efraín, gusto de saludarlo. Fuerte el aplauso para un artista costarricense, póngase a este ladito, que vive en los Estados Unidos, vive en Los Ángeles. Gusto de saludarlo, don Efraín. ¿Cuántos años de vivir en Los Ángeles? Ya tengo 34 años viviendo por allá. 34 años. Usted, además, yo debo hablar mucho de usted, me han contado mucho, pues, ¿viene poco a Costa Rica o viene regularmente? No, en los últimos años sí he estado viniendo más frecuentemente, sí. Yo les quiero contar, don Efraín, aparte de ser un extraordinario cantante, es compositor, compositor, que eso es importante. No importa que los artistas cantemos covers y tenemos que cantar covers, ¿verdad, Beto? Tenemos que cantar covers, pero qué bonito cuando uno también deja huella, ¿verdad? Ahí están mis cancioncitas también originales y usted tiene sus buenas canciones originales. Bueno, pues, tengo, sí, tengo como unas 22 que tengo en las redes sociales ya grabadas de diferentes producciones y ahorita, pues, andamos promocionando la canción del autobús, que es la última canción que tenemos. El autobús, con solo ir el nombre ya me imagino, ¿verdad? ¿Qué les parece, entonces? Si dejamos a don Efraín, ahora venimos a hablar de otras cosas también. Muchas gracias a mis buenos amigos que lo trajeron por acá. Ahorita vamos a estar conversando con Calderón, con mi buena amigo, Beto, que tenía tiempo. Beto, ¿trajo el traje de Oscar de León, no? ¿Cómo que no? El hombre es el Oscar de León de Costa Rica. Solo con Nelson Holman se lo pone nada más. Con uno no, ¿verdad? Aquí está don Efraín. Fuerte el aplauso para este gran artista. Muchas gracias. 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 125 oeste del Aso del Valle Una parada de bus al borde de la calle Una línea amarilla pintada en el asfalto Y detrás de ella siempre alguien de mi barrio Siguiente parada, la del hospital Destino final, mercado central Los que suben alegres comparten su sonrisa La tristeza, la tristeza llega, empuja y se mete en la fila Sube aquel señor que te cuenta su historia En el camino de la plaza, la tienda, la gloria Aquel que quiere ser escuchado Un desconocido más de la misma hora Y adónde va el autobús ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde lleva mi vida? ¿Y a dónde la llevas tú? ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde va el autobús? Desconocido de la misma hora En un viaje en común Y es que la vida es como un viaje en autobús Dónde sube la gente que te acompaña en tu camino Fija bien tu ruta y tu destino a seguir Ojalá que te acompañen Los que te hagan sonreír Ojalá que te acompañen Los que te llenen de luz Y adónde va el autobús ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde lleva mi vida? ¿Y adónde la llevas tú? ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde va el autobús? Desconocido de la misma hora En un viaje en común ¡Esta es mi parada! ¡Esta es mi parada! ¡Rico! ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde va y a dónde va? ¿Y adónde va el autobús? ¡Ey! ¿A dónde lleva mi vida? ¿Y adónde la llevas tú? ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde va el autobús? ¿A dónde va el autobús? Unos suben, otros bajan Otros llegan y otros se van Colectivo, tu agua, un camión No bajes antes de la estación Sonriendo y caminando Seguimos con este sol ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¿A dónde lleva mi vida? ¿Y adónde la llevas tú? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde va el autobús? ¡Ey! 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 ¿Latinos que diga, diga, a trabajan de corazón? ¡A dónde va el autobús! ¿A dónde va el autobús? ¡A dónde lleva mi vida? ¿Y adónde la lleva tú? Y aquí en este mercado le vendemos de todo de todo vendemos, papas, mamonistas, contos, carteras, de todo vendemos acá en el mercado central. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tenerlo acá en el programa Sin Complejos, un cantante con más de 20 temas, ¿verdad que sí? Originales. Es correcto, es correcto. ¿De dónde tanta inspiración? Cuénteme, a ver. Bueno, le voy a robar las palabras que dijo Marco Antonio Solís una vez y dice que las canciones andan en el aire. Las canciones cuando menos lo espera uno, son situaciones de la vida, estados de ánimo, sí, pero también son situaciones a diarias, por ejemplo, esta canción del autobús. Mira, ¿quién no tiene historias de autobús? ¿Quién no ha pasado en un autobús? ¿Quién no se ha enamorado en un autobús? Entonces, cuando tenemos la rutina de un autobús, por ejemplo, muchas veces llegas a saber quién se baja en la parada siguiente. Ya conoce uno a la gente. Ya conoce uno a la gente, se vuelve una familia, por eso decía siempre alguien de mi barrio. Claro que sí. ¿Qué sigue, Efraín? ¿Cuál es el proyecto que viene? Bueno, ahorita vamos a cantar un cover que es este... Correcto. Un arreglo que lo hiciste en cumbia, ¿verdad que sí? Es correcto, es correcto. Es la canción Ódiame, fue una canción que la hizo popular Julio Jaramillo, sin embargo, este es un poema que fue escrito en el año 1900, y por el año 1940, por ahí, un señor peruano, Rafael Botero, lo convirtió en canción, pero quien lo internacionalizó y lo hizo popular fue el gran Julio Jaramillo, y de ahí pues lo grabaron también como grandes cantantes como Django, José Feliciano, Charlie Sa, muchos, pero nos tocó a nosotros hacer una versión tica, hacer una versión criolla de Ódiame. Entonces nos vamos con esto, Ódiame, en la voz de Efraín Muñoz. Gracias. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo humilde, tú orgullosa, o vale más, tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura? Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste de que me amaste de que me amaste mujer con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, lo querido, lo querido. y es que el rencor quiere menos que el olvido, amor. Si tú me odias, quedaré convencido que tu amor fue real, 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 odiame, yo te lo pido, amor. Esta Kawasaki Vulcan Custom del año 2008 con una cilindra de 900 centímetros cúbicos y tan solo 13.000 millas es una moto como nueva estética y mecánicamente que se encuentra en un perfecto estado. Este y más lo puedes encontrar en Motobodegas. La Chabelona 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 24 horas todos los días Chabelona 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 24 horas todos los días Chabelona 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 24 horas todos los días ¿Quieres ser sede de? Sí, que en tu bar o en tu restaurante esté el programa Sin Complejos es muy fácil marca 6198131462922234 recuerda que tenemos la voz de Sin Complejos y podemos hacer programa en tus instalaciones o en tu punto de venta ya marcas el programa La Familia quiere estar en tu comunidad en tu bar o en tu restaurante te esperamos ¿Por qué me gusta cantar en la voz de Sin Complejos? porque además de darle una pantalla quedo en la página de Facebook de la voz de Sin Complejos y puedo cantar en ese gran programa de T de más 2 te ganas la pantalla y además salís en televisión ¿Qué estás esperando? ve a cantar donde está el programa Sin Complejos Fechas del bar restaurante La Terraza de la voz de Sin Complejos estaremos el 3 de octubre y el 31 de octubre en esta fecha vamos a aprovechar para hacer un gran evento de Halloween para que usted se pueda ganar los 100 mil los 50 mil y los 25 mil colones infórmese al 61981314 somos el programa La Familia somos Sin Complejos 26 de octubre estaremos en el Centro Acuático Bano Restaurante Los Príncipes al ser las 7 de la noche el concurso más importante de karaoke de todo el país buscamos tu voz queremos que clasifiques que vengas a representar a tu cantón en la gran final en San José y muy importante te puedes ganar una pantalla en todo el mes de octubre estaremos celebrando la fecha de Halloween y tendremos un gran concurso que tiene premios de 100 mil 50 mil y 25 mil colones inscríbete 61981314 para participar en el concurso de Sin Complejos debo tomarme una foto o un video con el detrás y mandarlo al 61981314 si yo quiero ganarme los 100 mil los 50 mil y los 25 mil colones te inscribes 61981314 paga los 5000 colones y vas a estar en ese gran concurso el 31 en Barro Restaurante La Terraza Pepper Club el lugar ideal para realizar su evento su evento corporativo su evento de empresa su evento de matrimonio su fiesta privada Pepper Club todo se lo ofrece marque 61281314 6292-2234 somos Pepper Club el lugar ideal para tu fiesta el baile de los barrios ya viene organizado por eventos sin complejos sí y Pepper Club esté muy atento esté atento a las páginas viene el baile del barrio disfruta de la sección retro de tu programa de la familia sin complejos 37 años de carrera en el periodismo tanto deportivo político y también de la música más de 20 años de programas sin complejos me han permitido conocer diferentes facetas de la generación de los artistas por decirles algo fui muy amigo del Ray Tico caminé con el Ray Tico lo llevaba en mi carro hacíamos presentaciones hoy en día soy amigo de los ajenos o sea hay un contraste enorme tal vez por mi misma carrera y las generaciones en las que yo he estado me llama poderosamente la atención muchos artistas que tuvieron un éxito impresionante y que cambiaron su rumbo uno de ellos es el Rigoberto Amaya Rigoberto Amaya para mí de las mejores voces que ha dado Costa Rica la música empieza muy jovencito y tiene su clímax musical en el grupo Los Alegrísimos grupo Los Alegrísimos que en ese entonces era como un derivado de Los Sixos incluso ahí fue a dar Martina y fueron a dar varios integrantes del grupo Los Sixos era como un hijo del grupo Los Sixos y este grupo en los años 80 empezó a grabar temas como el delincuente que hasta la fecha es un éxito y Rigoberto Amaya cambió su rumbo y hoy es cantante cristiano extraordinario cantante cristiano extraordinaria persona se alejó de la música secular pero nos dejó canciones que han permanecido por siempre no concibo un karaoke que no se cante temas como solo como amigos y otros temas del maestro Rigoberto Amaya con este grupo Los Alegrísimos presentamos la sesión retro aquí en Sin Complejos con el tema solo como amigos grupo Los Alegrísimos y de mi hermano Rigoberto Amaya ¿Dónde está Rigoberto? ¿Usted lo dio, Pilo? No sé creo que anda con esa amiga que lo tiene loco yo creo que eso anda solo como amigo yo quería saber si me amaba le contesté lo que sentía y una sorpresa yo me llevé que no me quería si me equivoqué yo ya lo sé confundí en amor con la amistad y desde que me dijo ella la verdad vivo solo y triste y ahora ella queda en mi mente si fue la primera en podré olvidarla quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura porque será que esta vida casi nunca se comprende y vivir enamorado es muy difícil para mí y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo simplemente me toma simplemente me toma como un amigo yo que siempre soñé con ella con besarla y acariciarla con decirle tantas cosas bellas de amor esperando su respuesta que me diga que me diga es el amor que no me quiere y aunque no me importa si fue la primera no podré olvidarla quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura Porque será que esta vida casi nunca se comprende Y vivir enamorado es muy difícil para mí Y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo Simplemente me tome como un amigo Yo que siempre soñé con ella con besarla y acariciarla Con decirle tantas cosas bellas de amor Esperando su respuesta que me diga si mi vida Y al momento ella me contestó solo como amigo Y al momento ella me contestó Solo como amigo Disfruta de la sección retro de tu programa De la familia sin complejos Y otra vez ¡Alegrísimo! Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Yo soy un delincuente Y yo soy un delincuente Yo soy un delincuente Síguelo, síguelo No hay un señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano Ni tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Y todo por un corazón Esta Honda Shadow Aéreo año 2008 Con una cilindra de 750 centímetros cúbicos Es una moto con una nueva estética y mecánicamente Con un millaje de tan solo 6700 millas Que la mantienen en perfecto estado Esto y más lo puedes encontrar en Motoboledas La Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona 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 24 horas Todos los días Chabelona ¿Quieres ser CDD? Sí, que en tu bar o en tu restaurante esté el programa Sin Complejos es muy fácil marca 6198131462922234 recuerda que tenemos la voz de Sin Complejos y podemos hacer programa en tus instalaciones o en tu punto de venta ya marcas el programa La Familia quiere estar en tu comunidad en tu bar o en tu restaurante te esperamos ¿Por qué me gusta cantar en la voz de Sin Complejos? porque además de ganarle una pantalla quedo en la página de Facebook de La Voz de Sin Complejos y puedo cantar en ese gran programa de TD Mac 2 te ganas la pantalla y además salís en televisión ¿Qué estás esperando? ve a cantar donde está el programa Sin Complejos Fechas del mar restaurante La Terraza de La Voz de Sin Complejos estaremos el 3 de octubre y el 31 de octubre en esta fecha vamos a aprovechar para hacer un gran evento de Halloween para que usted se pueda ganar los 100 mil, los 50 mil y los 25 mil colones infórmese al 61981314 somos el programa La Familia somos Sin Complejos 26 de octubre 26 de octubre estaremos en el Centro Acuático Barrio Restaurante Los Príncipes al ser las 7 de la noche el concurso más importante de karaoke de todo el país buscamos tu voz queremos que clasifiques que vengas a representar a tu cantón en la gran final en San José y muy importante te puedes ganar una pantalla en todo el mes de octubre estaremos celebrando la fecha de Halloween y tendremos un gran concurso que tiene premios de 100 mil 50 mil y 25 mil colones inscríbete 61981314 para participar en el concurso sin complejos debo tomarme una foto o un video con el de atrás y mandarlo al 61981314 si yo quiero ganarme los 100 mil los 50 mil y los 25 mil colones te inscribes 61981314 paga los 5000 colones y vas a estar en ese gran concurso el 31 en Barro Restaurante La Terraza Pepe Club el lugar ideal para realizar su evento su evento corporativo su evento de empresa su evento de matrimonio su fiesta privada Pepe Club todo se lo ofrece marque 61281314 6292 2234 somos Pepe Club el lugar ideal para tu fiesta el baile de los barrios ya viene organizado por eventos sin complejos si y Pepe Club esté muy atento esté atento a las páginas viene el baile del barrio marcelita marcelita oiga la veo diferente hoy verdad que si gordito no me diga que fue a estudio Charlie otra vez claro que si super agradecida además por la salud de mi cabello ahora me toma menos tiempo cuidarlo porque está bien sanito así como me lo tiene estudio Charlie yo tengo que ir a estudio Charlie a ver si acaso algún día me puedo ver yo bonito y están ubicados aquí nomás gordito en Tibás y aquí les dejamos el número de teléfono para que usted lo contacte saque su cita y se ponga bien guapa o guapo ahora que viene el fin de año usted sabe cuáles son los eventos que vamos a tener en este lindísimo mes de octubre gordito yo ya me estoy preparando para esos eventos ajá claro que sí vamos a tener el 26 estamos en bar restaurante la terraza no perdón estamos en los príncipes correcto ahora sí estamos en los príncipes en Pérez Cenedón vamos a estar buscando su voz lo queremos a usted cantando lo queremos que usted se gane esa pantalla y que usted cante en el mejor programa que apoya siempre tanto al cantante de karaoke como al artista nacional el programa La Familia sin complejos claro en la voz de sin complejos para que ya se inscriban y se lleguen y estén concursando además de que en este lugar siempre los artistas llegan muy bien preparados y la calidad de voces hasta el momento han sido magníficas estás hablando de los príncipes claro ese escenario a mí me encanta de los príncipes y después el 31 el 31 yo me voy a tener que ver qué me hago a Marcelita yo voy a ver si me voy de bruja porque necesito el papel de bruja necesito desaparecer a José Ortiz por fin por fin va a ser el papel que tiene que hacer usted siempre el de bruja y yo de algo me voy a vestir el 31 oiga y platilla 100 mil 50 mil y 25 mil colones usted puede mandar su video puede mandar su foto con su disfraz y nosotros lo vamos poniendo en la página así es que lo invitamos a participar el 31 en Bar Restaurante La Terraza ese día también estaremos buscando la voz de 5 complejos gordito y el primero donde vamos a estar cuénteme vamos a estar en un lugar lindísimo un lugar que me encanta estar que es en Parrita allá en el Vaquero donde la macha ahí vamos a estar buscando su voz vamos a estar regalando la pantalla y teniendo un nuevo cantante para que salga en nuestro programa Cantando Karaoke por supuesto que sí esos son los eventos que tenemos más próximos para que la gente esté súper pendiente de eso y bueno como lo hemos venido anunciando tenemos secciones todas las semanas gordito y esta semana nos tocó a nosotros una sección lindísima que me encanta a usted le encanta porque ese es el ritmo que a usted le gusta bailar a usted le gusta bueno de hecho de esa canción verdad que vamos a estar este poniendo una canción de un gran artista nacional de quien yo soy fanática además porque es un artista de mis tiempos tapón claro que sí yo no sabía si esta canción era de apoyando lo nuestro o del retro porque es una canción de las que bailábamos en los años noventas gordito sí pero es extraordinario y es un artista muy joven y que se merece estar y que se merece su apoyo y ojalá que usted se apoye lo apoye mucho se meta en nuestra página apoyando lo nuestro y también se meta en nuestro canal de YouTube que se llama apoyando lo nuestro de sin complejos claro que sí y bueno la canción se llama nos va a encantar a todos los de esta época la vibra del reggae la vibra del reggae y oiga y para que usted sepa también tenemos otro otro de los grandes cuénteme Marcelita claro que sí bueno una canción que se ha hecho viral a través de redes sociales y de TikTok porque bueno obviamente Gonín es un artista muy conocido acá en nuestro país y a nivel internacional y le dio por grabarse una canción con la chinita del barrio una chinita que tiene un negocio allá en Concepción abajo a la abuelita y se llama el examen de la china yo sé que la han visto porque él está preguntándole a la china a ver si conoce nuestro vocabulario y todos nuestros dichos nuestras cosas comunes a mí me encanta Gonín porque sabe llevar ese ser costarricense costarricense común las costumbres de nosotros en el bus en el diario vivir me encanta Gonín por eso y sabe qué sigue sabe qué sigue con qué nos vamos esta sección tan linda apoyando lo nuestro apoyando lo nuestro una sección más del programa La Familia sin complejos vamos a pasarla bien esta navidad con los amigos o en familia aquí no se aceptan amargados mala vibra no hay aquí pero bye bye buena música para matizar buenas copas para vacilar aquí la pasamos bien todo sano solo buena vibra hay aquí en las fiestas siempre pasan fachos nunca falta el tío borracho que bota la mesa y quiebra los vasos me hace pleito a todos el tío es un caso o la tía que te saca a bailar y una vez que te saca ya no te va a soltar cumbia merengue salsa caleña y lo que usted no sepa bailar ella se lo enseña o la prima que se pasa de copas y bailando encima de la mesa te la topas se besa con el primo que la emborracho y al otro día ni se acordó vamos a pasarla bien esta navidad con los amigos o en familia aquí no se aceptan amargados mala vibra no hay aquí pero bye bye buena música para matizar buenas copas para vacilar aquí la pasamos viendo dos anos solo buena vibra hay aquí se viene el amigo secreto de nuevo y otra vez talcos y medias me dieron no se a cuantos esto les ha pasado pero de este amigo secreto ya estoy curado para si navidad es tiempo de pasarla bien así que báilate esta my friend no importan los regalos ni los material lo importante es compartir y pasarla fenomenal feliz navidad que la pasen excelente paz y prosperidad para toda la gente vamos a pasarla bien esta navidad con los amigos o en familia aquí no se aceptan amargados mala vibra no hay aquí pero bye bye buena música para matizar buenos compas para vacilar aquí la pasamos viendo dos anos solo buena vibra hay aquí pero bye un estilo de la vieja escuela para que lo baile la tía y la abuela pasándola bien en esta navidad bendiciones para todos y mucha prosperidad feliz navidad que la pasen excelente paz y prosperidad para toda la gente vamos a pasarla bien esta navidad con los amigos o en familia aquí no se aceptan amargados mala vibra no hay aquí pero bye bye buena música para matizar buenos compas para vacilar aquí la pasamos viendo dos anos solo buena vibra hay aquí pero bye paz y prosperidad para todos jesus christ the king apoyando lo nuestro una sección más del programa la familia sin complejos y hoy vamos a ver si aprendió si en el barrio ella se educó vamos a ver si habla como yo si entendió o si no la agarró vamos a ver si aprendió si en el barrio ella se educó vamos a ver si habla como yo si entendió o si no la agarró sami si yo me siento mal si se me quema la moncha por estar hablando usted que me diría jay mai esta mamando y si rasurándome me corto la cara si es huevo metese la vara ajá y si no quiero ayudar pero en nada que diría un tico y si no tengo plata y si no tengo plata ni para comprarme una empanada si en el barrio ¿qué están haciendo? jay mai me está fumando ajá mai usted está volando oye un microbio la estoy votando legal que si lleva buen promedio ya la veo conozco y medio se ganó un 100 celebremos con chicha cuyo quiere hasta la pinta ya hay sami jajajaja bueno ahí legalmente se sacó el 100 mis respetos conoce la pinta jajajaja hey hey casatita con niña gay esta ducati multistrada año 2020 con una cilindra de 1260 cm3 es una moto fuerte elegante de mucho torque y desarrollo llena de tecnología construida con nuevos niveles de calidad y terminación que hacen una conducción confortable y segura esto y más lo puedes encontrar en motoboderas la chavelona chavelona 24 horas todos los días chavelona 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 veinticuatro horas todos los días chavelona 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 veinticuatro horas todos los días ¿Quieres ser sede? sí que en tu bar o en tu restaurante esté el programa sin complejos es muy fácil es muy fácil 6198 1314 6292 2234 recuerda que tenemos la voz de sin complejos y podemos hacer programa en tus instalaciones o en tu punto de venta ya marcas el programa la familia quiere estar en tu comunidad en tu bar o en tu restaurante te esperamos ¿Por qué me gusta cantar en la voz de sin complejos? porque además de ganarle una pantalla quedo en la página de facebook de la voz de sin complejos y puedo cantar en ese gran programa de T de más 2 te ganas la pantalla y además salís en televisión ¿Qué estás esperando? ve a cantar donde está el programa sin complejos fechas del bar restaurante la terraza de la voz de sin complejos estaremos el 3 de octubre y el 31 de octubre en esta fecha vamos a aprovechar para hacer un gran evento de Halloween para que usted se pueda ganar los 100 mil los 50 mil y los 25 mil colores infórmese al 6198 1314 somos el programa la familia somos sin complejos 26 de octubre estaremos en el centro acuático bar y restaurante Los Príncipes al ser las 7 de la noche el concurso más importante de karaoke de todo el país buscamos tu voz queremos que clasifiques que vengas a representar a tu cantón en la gran final en San José y muy importante te puedes ganar una pantalla en todo el mes de octubre estaremos celebrando la fecha de Halloween y tenemos un gran concurso que tiene premios de 100 mil 50 mil y 25 mil colores inscríbete 6198 1314 para participar en el concurso de sin complejos debo tomarme una foto o un video con el de atrás y mandarlo al 6198 1314 si yo quiero ganarme los 100 mil los 50 mil y los 25 mil colores te inscribes 6198 1314 paga los 5000 colores y vas a estar en ese gran concurso el 31 en Bar Restaurante La Terraza Pepper Club el lugar ideal para realizar su evento su evento corporativo su evento de empresa su evento de matrimonio su fiesta privada Pepper Club todo se lo ofrece marque 6128 1314 6292 2234 somos Pepper Club el lugar ideal para tu fiesta El Baile de los Barrios ya viene organizado por Eventos Sin Complejos Sí y Pepper Club esté muy atento esté atento a las páginas viene El Baile del Barrio Bueno amigos hemos tenido un programa maravilloso el día de aquí desde Chabelona 97 años de servir a la gastronomía popular de San José de Costa Rica agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy en este lugar nos vamos José de verdad que estamos pues muy agradecidos y muy agradecidos con ustedes por el apoyo que nos hacen en redes sociales muchísimas gracias y ya casi viene el cierre Marcelita vienen premios vienen premios y vienen premios para la gente que le dé me gusta porque vamos a hacer una meta de aquí a diciembre a triplicar a la gente que nos sigue en redes sociales eso me encanta claro que sí agradecerle a toda la gente que siempre está con nosotros acompañándonos quiero aprovecharme y darle un saludo a mi familia que siempre ve el programa ahí se pelean con usted René o yo porque usted la semana pasada dijo que me tenían que hacer algo en la cara también para ponérmela bonita no no José no no a mí lo que me dio gracia la semana pasada fue donde le dijiste sentado en la mesa Marcela hace un dato se come todo eso también pero ahí está mi familia viendo el programa gracias por apoyarme a mis amigos que le toman un pantallazo y me lo mandan él me quiere vacilando todo lo que ven ahora esta semana me van a decir dijo que no la quiere Mauricio Calderón es el representante de la música muchos años de andar en el camino ¿verdad? Mauricio como comunicador uno de los grandes locutores de Costa Rica aquellos años de Radio Punta Arena ¿se acuerda? Lindo Punta Arena era la emisora fue número uno muchos años ¿verdad? me acuerdo cuando hicieron una vez una cuestión que eran ¿cuántas horas seguidas? 90 horas ¿sí? seguidas ese hombre se iba a morir ¿quién era? yo llegué solo agua ¿solo agua? yo llegué con una hamburguesa y como no le podía la hamburguesa me la comí yo nos vamos don Efraín don Efraín nos va a cantar eso que está pasando con la luz pasa cuando los programas son en vivo sí, claro pero usted no es en vivo entonces ¿por qué pasa? ah, yo no sé es que lo que hay que hacer es volver a muy bien nos vamos con nos vamos con don Efraín vaya por allá se me van por acá que Dios me los bendiga muchas gracias don Efraín el escenario es suyo don Efraín quiero decirle eso me encanta su voz me encanta su estilo pero no, vengan otra vez, vengan vamos yo sabía que eso iba a ser bueno, vaya el saludo cariñoso y amistoso para mi amigo Fernando que se encuentra en la mesa número 14 no puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derrapas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indecible si tú entristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos jurado hemos jurado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero primero si yo muero primero es tu promesa sobre mi canaver dejar caer todo el llanto con el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer si tú mueres primero si tú mueres primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón ¡Suscríbete! 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 Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre